Por favor, por favor, amor no me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me quieres. DJ Master in the Mix Por favor, no me dejes sin tu calor, si este amor al cielo llego, mi alma es tu hermosa. Por favor, por favor, amor no te olvides que hemos nacido para amar, es imposible, no puede ser que tú te vas. Te necesito, sin tú tienes voy a sufrir, tú eres mi diario para existir. Por favor, por favor, amor no me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me quieres. Por favor, por favor, por favor, no me dejes sin tu calor, si este amor al cielo llego, mi alma es tu hermosa. Por favor, por favor, por favor, amor no me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me quieres. Por favor, por favor, por favor, amor no me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me quieres. Por favor, 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 amor no me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me quieres. Por favor, por favor, amor no me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me digas adiós, si te das de mi vida sabrás que aún me digas adiós. Es muy triste amanecer si no estás tú Si tú fuiste dentro de mí como una luz Por favor, por favor Amo, no me digas adiós Si te das de mi vida sabrás que aún me quieres Por favor, no me dejes sin tu calor Nuestro amor en cielo lleno, mi ángel tú eres Esta noche, esta noche, mi noche de amor Unidos por siempre estaremos los dos Mi noche, tu noche, tu noche de amor Y juntos por siempre estaremos tú y yo ¡Con inercia! Música Dame, dame, aprieta y dame No dejes que mi amor se aleje y ya no volverá Bésame y dame, no tengo a nadie Ven y dame amor y verás que te gustará Y todo lo que hagamos lo haremos al natural Porque nadie me ha dejado y me lo hace como tú Porque estando junto a ti la noche no terminará Y seré yo muy feliz hasta que ya no pueda más Esta noche es la noche, mi noche de amor Unidos por siempre estaremos los dos Mi noche, tu noche, tu noche de amor Y juntos por siempre estaremos tú y yo ¡Oh, oh, oh, oh! Dame esta noche, tu amor Contigo quiero estar ¡Oh, oh, oh, oh! Dame esta noche, tu amor Te quiero más y más Ahora que estamos juntos ya nada pasará Nadie podrá lograr que nos podamos separar Amaremos sin medida, nunca podrá terminar Mi amor es verdadero y te lo quiero demostrar Te amaré, te amaré como nunca he amado a nadie Te amaré, te amaré por lo que puedes darme Nunca tendrás a nadie que te quiera como yo Tendrás mi cuerpo, mi vida, mi amor y además mi corazón Esta noche es la noche, mi noche de amor Unidos por siempre estaremos los dos Mi noche es tu noche, tu noche de amor Y juntos por siempre estaremos tú y yo Oh, dame esta noche tu amor Contigo quiero estar Oh, dame esta noche tu amor Te quiero más y más Na, 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 contigo quiero estar Na, 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 te quiero más y más Esta noche es la noche, mi noche de amor Unidos por siempre estaremos los dos Mi noche es tu noche, tu noche de amor Y juntos por siempre estaremos tú y yo Toda la noche sueño contigo Son todos y me das tu cariño Y cada día son los tiempos de ti Queda todo tu amor para ti Girl, I'm watching you every day But you never look my way There's something I want you to know Por tu amor me desespero Think about you Me pongo caliente Pero ni siquiera tú me da mente You never talk to me What's up, that girl? Can't you see? Yo solo pienso en thee You're the only one Para mí I gotta let you know Gotta make you see Por tu amor me voy a morir I know that someday Love will come my way But until my wishes come true Y juntos soñando contigo Toda la noche sueño contigo Contigo Con mis ojos y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mí Y dice Say what, say what Como dice, como dice Come on, come on A little louder now Y de canes You don't know how long I've waited And how I've anticipated Showing you De amor sincero Y enseñarte como te quiero Being here with you Girl, it's like a dream come true I swear I'll never, ever leave you And I'll never, ever deceive you Baby, you're the best Que yo he tenido Aprendí a amar contigo Esa ternura Con tu usura Como mueve la cintura I can't wait to get you all alone Mi corazón Y te juro que lo meto Cada vez que yo te herido Que estoy soñando contigo Esta noche Suento contigo Quiero mis ojos Y me das tu cariño Y cada día solo pienso en ti Yo quiero todo tu amor para mí Y dice Como dice Como dice Mi amor Baby Solo pienso en ti I only think about you Cada día Every day Cada noche Every night Necesito más de ti I want you more and more Te quiero tanto I need you so much Te amo I love you Sueño contigo cada noche I dream about you every night Yo solo quiero I only want Tu amor Y otro en a mí You want me to be Brrrr 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 Cada noche sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí Cada noche sueño contigo, cierro mis ojos y me das tu cariño Cada día solo pienso en ti, yo quiero todo tu amor para mí Y de Gales Ya tú sabes, pa' toda la gente que movió la cadera, aquí está otra cosita caliente Muchas sabrosuras, proyectos uno otra vez con mi gente de Real 2 3 DJ Master In The Mix DJ DJ Don't have mercy on me Disco de oro en México Y sin duda ya tú sabes que Bailar con proyectos Si el tema no te gusta Cómbrame Pero yo sé que te gustó Sobre Enabórate Si you want a live show then Cómbrame Pero tienes que pagar en Dólar You keep it tight Ride All night T1's making moves in the house tonight We keep it tight Ride All night Latinos make moves cause it's only right Hey Hey Prendiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy me está mala fama El tiburón no exalta la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa, entonces vino la lluvia Ahora ella me ama, cosa fresura, baby No vayn' a mi list, no vayn' a mi doc No vayn' a mi corn, no vayn' a mi hat No vayn' a mi white, no vayn' a mi black No vayn' a mi boy, no vayn' a mi lab No vayn' a mi slim, no vayn' a mi boy No se quiere manada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!